Ya pagamos nuestro vigilante y en estas calles prácticamente no ha habido robos. Pero en otras calles que no hay vigilancia o que no hay personas que están vigilando, sí ha habido robos. Se hizo esta reja para que cuando hubiera falta de vigilantes, se cerrara para seguridad de la colonia. Ahora con lo de la pandemia, descansaron a los vigilantes por temor a que no se fueran a contagiar. Entonces se optó por cerrar la reja y dejar abierta ya la de San Pedro.